Yo también fui una pájara, inocente y engañada, responsable de su suerte, culpable de su error. En esos dos años aprendí a llorar, y aunque pasó el tiempo, no logró olvidar. Adorada como virgen, de un pueblo en procesión, lapidada al poco tiempo, por el mismo que me amó. Ellos no cambian, te roban la vida, y en una esquina te venden vacía. Ellos no cambian, te roban la vida, y con su arte te venden. Sin vida. Yo también fui la princesa, que aprendió a callar, manchada de violencia, por culpa del rencor. Su angustia era el veneno, de un guerrero inquisidor. Esa noche oscura, vi todo su horror. Ellos no cambian, te roban la vida, y en una esquina te venden vacía. Ellos no cambian, te roban la vida, y con su arte te venden sin vida. No cambian, te roban la vida, y con su arte te venden vacía. mi perdón. Ellos no cambian, te roban la vida, y en una esquina te venden vacío. Ellos no cambian, te roban la vida, y con su arte te vendrán, sin vida. Ellos no cambian, te roban la vida, y con su arte te vendrán, sin vida.